Muy atentos a la información que os traigo en el día de hoy porque vais a poder conseguir el objeto más exclusivo de todo Hogwarts Legacy Por última vez, como habéis visto en título, miniatura y ahora de fondo, efectivamente van a poner disponible de nuevo la capa, la túnica de Merlin Es un objeto el cual no está como tal dentro del juego, lo tenéis que pillar a partir de drops de Twitch en el canal oficial de Avalanche Software Esto va a ser el día 2 de marzo, los horarios os los dejo por aquí, creo que en España son como las 10 de la noche o las 11 de hecho incluso Ahí tenéis varios horarios, depende de vuestro país pues tendréis que hacer el cambio de hora, pero bueno, es algo positivo Muchas personas estaban un poco tristes de, wow, yo esos días no estuve, ya jamás voy a tener esta capa, pues bueno, parece ser que vais a tener otra nueva oportunidad Ya dijeron que era la última vez, la han vuelto a poner, yo creo que cuando salgan Nintendo Switch a lo mejor incluso lo vuelven a poner Pero bueno, iremos viendo, en cualquier caso si no podéis asistir a ese stream y lamentablemente pues no podéis tener esa túnica, esa capa No os preocupéis porque ya tengo una bastante chula también, como podéis comprobar, la cual se parece, diremos un poquito entre comillas ¿Y esta cuál es? Pues esta que os muestro por aquí, la capa de evidente soñador, capa de color azul celeste para los astrónomos expertos ¿Cómo se consigue? Visitando todas las mesas de astronomía de Hogwarts Legacy, esta sí que se consigue simplemente jugando Si no sabéis dónde están las mesas de astronomía y queréis esta súper túnica, lo tenéis todo subido a este canal De paso podéis dejar vuestro like y suscribiros, que la verdad que está bastante chula y da el pego la verdad, si no podéis conseguir la de Merlin De hecho es la que yo llevo ahora mismo, activa, puesta, como le queráis llamar, está bastante chula Así que bueno, vídeo bastante cortito, información como siempre directa al grano Recordad, vais a poder conseguir esta súper capa el día 2 de marzo Tan solo ese día si vais al canal oficial de Avalanche Software y veis el stream, supongo que durante 20 minutos como la otra vez aproximadamente Así que nada gente, espero que os haya gustado esta pequeña información Si es así, dejad vuestro like, suscribiros y nos vemos pronto con más contenido de Hogwarts Legacy por el canal ¡Chao, chao!